¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 159 de Fugitiva. Comencemos. Este capítulo comienza con Mustafa. Él sale de la casa, está alejándose muy triste y Asiye sale atrás de él y le dice, Mustafa, espera. Mustafa la mira y Asiye le dice, dijiste que habías olvidado a dónde perteneces. Tú perteneces aquí. Asiye se pone las manos en el corazón. Mustafa le dice, ¿me dejarías regresar ahí? Asiye le dice, está un poco roto, dañado. Mustafa le dice, yo lo arreglo. Mustafa se acerca a ella y Asiye le pone nuevamente su anillo de bodas en el dedo. Ambos lloran y se abrazan. Al día siguiente vemos a Mustafa saliendo con Balim de su habitación. En ese momento Tahir sale de su habitación y ve a Mustafa. Él le pregunta, ¿qué haces aquí? Balim dice, mi padre regresó. En ese momento se escucha la voz de Asiye. Ella dice, Balim baja a desayunar. Mustafa grita, ya vamos mi amor. Tahir mira feliz a Mustafa y Mustafa le dice, cuídese loco Tahir. El dueño de esta casa está de regreso. Él se va al comedor muy feliz con Balim. Luego de un momento todos están en el comedor. Fatih llega con el pan y se sorprende al ver a Mustafa. Yijit abraza a Mustafa y le da la bienvenida. Mustafa dice, el único que me dio la bienvenida es Yijit. Tahir mira a Asiye y le dice, si Asiye nos da la orden, lo haremos. Asiye solo ríe y Tahir dice, es suficiente. Tahir y Nefes abrazan a Mustafa y le dan la bienvenida. Fatih dice, hermano, ahorrémonos la bienvenida. Mejor prepáranos Cuimac para el desayuno. Te queda muy rico. Mustafa, muy feliz, dice que está bien. El señor Osman, Ali y Esman llegan a casa y se unen al desayuno. La escena cambia a Jenko. Él está en el comedor de su casa sentado junto a Milufer y Melek. La empleada Ulja entra y Jenko le pregunta, ¿dónde está Tariq? Ulja dice, intenté despertarlo, pero no pude. Jenko se pone de pie furioso. Va a la habitación de Tariq, lo toma de los brazos y le pregunta, ¿qué te pasa? Tariq le dice, ¿qué más quieres de mí, padre? ¿Qué más? Me comprometí como querías con esa tal mercán. Dime, ¿qué más quieres? Jenko le dice, quiero que seas un hombre. Tariq dice, nunca me felicitaste por nada, ni siquiera por este compromiso. Jenko lo mira furioso y Tariq, llorando, le dice, padre, soy el presidente de mi clase. Padre, anoté dos goles. Padre, un chico quería robarme la bicicleta, pero le rompí la nariz y mandíbula. Padre, me enamoré. Te dije tantas cosas durante toda mi vida y solo recibí rechazos y golpes de tu parte. Jenko lo toma del cabello y le dice, ¿y qué querías que te felicitará? Jenko lo lleva a la fuerza al baño, lo mete a la ducha y empieza a mojarlo. Luego lo saca, lo tira al piso y le dice, arréglate bien y baja a desayunar. Él se va y Tariq queda muy asustado y temblando. Él está lleno de rencor hacia su padre. Tariq baja al comedor, toma asiento y Jenko dice, parece que te olvidaste que todos nos sentamos a la mesa a la misma hora. Jenko mira a Milúfer y le dice, tu tarea de hoy es llevar de compras a Mercán. Jenko mira a Tariq y le dice, tú iniciarás todo el trámite del casamiento hoy mismo. Jenko se va y Milúfer mira a Tariq y le pregunta, dime la verdad, tú y tu padre planearon el secuestro de Hassan, ¿verdad? Tariq le dice, así fue. Milúfer lo mira furiosa y Tariq le dice, según escuché, usted tiene que ir a hacer las compras con Mercán. No esté enojada señora Milúfer, al igual que usted, yo también estoy en esta prisión. Yo porque nací aquí y usted porque quiso entrar. Milúfer lo queda mirando enojada, Melek algo asustada, Tariq solo desayuna. Por otro lado, vemos a Ferhat, él está frente al mar, mira una foto de Hassan en su teléfono y dice, Me dijiste que Zeynep no me dejó por dinero, sino porque yo no era digno de su amor, pero haré que te tragues tus palabras. Él solo mira su foto fijamente, él está enojado y enamorado de ella. Regresamos a la casa de los Kaleli, vemos a Asiye en su habitación junto al bebé Jerén. Mustafa entra y le dice, ya recogí la mesa, todo está limpio, pero quiero informarte que no hay nadie en casa, todos salieron. Asiye le dice, ¿y? Mustafa dice, quiero probar esos labios de cereza y perderme en esas mejillas de rosa. Asiye dice, date vuelta, mírame. Asiye se voltea y Mustafa cierra los ojos para darle un beso, pero Asiye toma el pie del bebé Jerén y lo pone en la boca de Mustafa. Mustafa se enoja y dice, Asiye, dame ese beso, estamos casados, me lo merezco. Asiye dice, está bien, dame un momento, haré dormir a Jerén. Asiye lleva a Jerén hacia su cuna, luego se acerca a Mustafa y le dice, volteate. Mustafa se voltea y Asiye le grita, largo de aquí, fuera. Ella empieza a empujarlo, lo saca de casa y Mustafa le dice, ¿qué te pasa? Asiye le dice, aún tienes que acumular muchos méritos para ganarte un beso. Ella entra a casa y Mustafa solo la mira y se va al trabajo. Ya es de noche. Hassan recibe una llamada de Davut, el guardia de la granja de Yenco. Él le informa que su caballo, llamado igual que ella, Hassan, no está en el granero. Hassan se asusta y sale rápidamente de casa y va a la granja de Yenco. Por otro lado, vemos a Ferhat, él está muy cerca a la granja y tiene a su lado al caballo de Hassan. Él dice, vendrás a mí y haré que te tragues las palabras que me dijiste. Hassan llega a la granja de Yenco y junto a Davut buscan a la yegua Hassan. Hassan dice, esa yegua no pudo abrir la puerta por sí sola, seguro se la robaron. Davut dice, aquí nunca ha ocurrido un robo. Hassan pregunta, ¿qué pasó entonces? Davut dice que no lo sabe. En ese momento llega Ferhat en su auto. Él saluda a Davut y Hassan le pregunta, ¿qué haces aquí? Ferhat le dice, vine a saludar a Davut, ¿acaso no puedo? Hassan le dice, a esta hora. Ferhat la mira enojado y Davut le dice a Ferhat que la yegua de Hassan escapó. Ferhat dice, qué lástima, pero tú lo sabes muy bien Davut, los caballos no escapan si no tienen una buena razón. Seguro no la considero digna de montarla y se fue. Los animales son inteligentes, Davut dice, iré a buscar al caballo, él se va. Ferhat se acerca a Hassan y ella le dice, tú te llevaste a la yegua. Ferhat le dice, no sé nada de eso. Hassan le dice, no te creo, lo hiciste solo para vengarte de mí, ¿verdad? Ferhat le dice, me tienes sin cuidado lo que creas. Ferhat le dice, amas mucho a esa yegua, ¿no? Hassan le dice, eso no te importa. Ferhat dice, Davut alimenta a esa yegua, la cepilla, la quiere y cuida. Pero tú llegas aquí diez minutos, la montas y luego te vas. Hassan solo lo mira y Ferhat le dice, tú no eres la dueña de esa yegua. Ser dueño no es solo venir a verla y montarla diez minutos. El capítulo acaba con Hassan. Ella toma del cuello a Ferhat y le dice, dime dónde está mi yegua. Ferhat le dice, ¿piensas que la tengo, verdad? Hassan le dice, sé que te la llevaste, estoy segura. Ferhat le dice, supongamos que es cierto, me llevé a tu yegua y no la traeré de vuelta. Tampoco te diré dónde está. ¿Qué harás al respecto? ¿Me harás ir al rincón del castigo como tus alumnos o me golpearás con una regla? Hassan lo empuja y le dice, solo entiendes el lenguaje de la violencia. Ferhat le dice, ese lenguaje fue el que te salvó la vida. Hassan le dice, ¿acaso yo te pedí que me rescates? ¿Fuiste por mí o por el odio que le tienes a Tarik? Ferhat nervioso dice, ni lo menciones. Lo que importa es que te salvé la vida y con una disculpa bastará. Hassan dice, ¿disculpas por qué? ¿Acaso lo que te dije no es verdad? Ferhat le dice, eres una entrometida. Hassan le dice, tú también lo eres, robando mi yegua. Lo peor es que estamos del mismo lado. ¿Quién sabe qué me haría si estuviéramos de lados diferentes? ¿Me golpearías, verdad? Se nota que te gusta golpear. Por tu cuerpo, invertiste mucho para tener ese físico. Ferhat ríe y le dice, si tú invirtieras un poco de tiempo en ti, tendrías algo más. Quizá un poco más de curvas en esas caderas. Hassan, sorprendida, le dice, ¿qué diablos andas mirándome? Mejor vete a levantar pesas y a mirarte al espejo. Seguro hay mujeres a las que les gusta eso. Ferhat le dice, ¿entonces no soy el típico hombre que le gusta a la señorita Hassan? Hassan no le responde, solo le dice, ve a buscar a mi yegua. En ese momento llega Davut y Hassan le dice, esta idiota robó a mi yegua. Ella va corriendo a buscarla. Davut va atrás de ella y Ferhat solo ríe. Se nota que ambos están enamorados. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.